Quiero bailar Hoy, ahorita, o sea, de aquí nos vamos para allá a hacer esto Lo que vamos a hacer En donde andamos, chico Grabando el video de Quiero bailar aquí en Venice Venice, bish Hace 10 de noche, hace frío Pues están llorando los ojos Pero va chido, car con madre Sí The music is bumping and no, I don't buy I say that you're hard and no need to be shy Ven para acá porque quiero bailar